Señoras y señores, en el marco del 36º aniversario de la Fundación Libertad, sube a este escenario el señor Presidente de la Nación Argentina, Doctor Javier Mirey. Hola a todos. No hay plan de estabilización. No, bueno, pero el atraso cambiario. Acá hay un problema de atraso cambiario. No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. No, bueno, es muy poquita de motosierra y es mucha licuadora. No, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos. ¿Cuál que está en la provincia? Y ahora es una exageración. Dicen, no, pero si sumo uno más 365 veces me da 365. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencia. No podés dolar esa. Si no hay fideo y no hay tuco, me invitas a la fideo con tuco. Pero no hay ancla nominal, menos mal. No, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva. Pero deberías fijar el sendero de precios, salarios. No tiene que fijar el sendero de los precios. Este no es un gobierno liberal porque no liberó la droga. Ay, qué ajuste insignificante. No, porque hay apreciación cambiaria, hay apreciación cambiaria. ¡Viva la libertad, carajo!